Hola, me llamo Sofia y en Admitad soy manager encargado del desarrollo de los publishers. Hoy vamos a hablar de estadísticas. En la cuenta personal de cada publisher se puede ver y filtrar las estadísticas por acciones, clics, ganancias e impresiones durante los últimos 30 días. Si quieres acceder a las estadísticas más detalladas de largo plazo, entramos en estadísticas y por ejemplo de acciones. Aquí podemos ver cuándo una persona hizo el clic, cuándo fue realizada una compra, un registro, es decir la acción. Hora de la conversión es cuánto tiempo ha pasado entre un clic y una compra. Por favor presta atención que una acción es un pedido, una compra, un registro, depende de cada programa, mientras el clic significa pasar por enlace. Tarifa es la categoría de productos que se comisionan, ya que los porcentajes son diferentes para ropa, para celulares, para accesorios, etc. El estado de pedido de acción puede ser pendiente, significa que el pedido fue realizado pero todavía no confirmado por el anunciante. Confirmado, pedido ya fue hecho y ya confirmado por el anunciante. Rechazado, por ciertas razones, por usar tráfico prohibido o cuando una persona devuelve el producto, el anunciante rechazó el pedido. Postpuesto o payment delay significa que el pedido fue realizado, confirmado por el anunciante, pero no hay bastante dinero en el saldo del anunciante y te paga en cuanto lo recargue. Además quiero explicarte estadísticas de tiempo. Te explico algunos indicadores. CTR se refiere a banners es el indicador que muestra la proporción de clics con respecto a impresiones. YSPC ilustra tus ganancias promedio de un clic. Conversión es la proporción de acciones con respecto a clics. Y vamos a hablar de estadísticas de SubiD. SubiD es una herramienta para monitorear la conversión. Es un parámetro que puedes añadir a enlaces para analizar tu tráfico. Por ejemplo, quisieras saber qué productos, de qué colores, de qué espacio se venden mejor, puedes añadir hasta el 5 SubiD a tu enlace. Más detalles y cómo añadir SubiD lee en Centro de Ayuda. Y al pinchar estadísticas de campañas puedes analizar tus estadísticas, ventas, ganancias por un clic, ganancias en general por programas. Como aquí puedes ver por ejemplo Aliexpress, Kiwi, Newchik, Shein, etc. Gracias por atención.